SILVIA NAVARRO ESTÁ ESPLÉNDIDA DE LA NANA ANA EN MI CORAZÓN ES TUYO. ASÍ QUE ME FUI A BUSCARLA Y LA ENCONTRÉ ESPECTACULAR. QUE ME HA HECHO TRABAJAR MUCHO. MUCHO POOL, MUCHOS NIÑOS, MUCHA COMIDA SANA. PERO ES UNA POOL DANCE. SOBRE TODO HOY CON MI TORTA DE JAMÓN QUE ME ECHÉ A LA MAÑANA. Y SI TODO ESTO LO HA HECHO EL POOL DANCE, PUES TODAS DEBERÍAMOS PONERNOS EN ESO, ¿NO LO CREEN? LES DIGO QUE ES MEDITACIÓN EN MOVIMIENTO. CADA QUIEN LO TOMARÁ COMO QUIERA, PERO DONDE YO LO TOMO ES CONCENTRARTE EN TI, CUIDARTE A TI, SABER COMO TE MUEVES. A MI SIEMPRE ME HA GUSTADO EL EJERCICIO, Y ESTE ME PARECE QUE ADEMÁS ME AYUDA A SENTIRME LINDA. ME ENSEÑARON A CAMINAR, Ustedes dirán, A GATEAR TAMBIÉN, QUE NO TODO ES COMO CREEMOS O LO QUE TRAEMOS EN LA CABEZA. GENERALMENTE EL POOL SE RELACIONA COMO SE RELACIONA CON OTRAS COSAS, CUANDO ES SIMPLEMENTE UNA MANERA DE BAILAR, EN ESTE CASO. LE PREGUNTÉ SOBRE LO MARAVILLOSO QUE ESTA JORGE SALINAS PONIENDOLE UN TOQUE DE COMEDIA AL PERSONAJE DE FERNANDO LASCURAIN. JORGE TIENE UNA VISCOMICA MUY ESPECIAL. NO SE LE MONOSLA PORQUE ES MEDIO GRUÑÓN DE PRONTO. PARECE, BUENO, DENTRO DE ESTA COSA MEDIO GRUÑONA PUEDE TENER UN ENCANTO AL PERSONAJE QUE LO HACE MUY DIVERTIDO, SABES, PORQUE TE DAS CUENTA QUE ES UNA CORAZA LA QUE ESTÁ MOSTRANDO PORQUE EN REALIDAD ADENTRO SUELEN SER, POS, CORAZÓN DE POLLO, LE DECIMOS ACÁ. ESO SÍ, TODO ESTÁ HECHO PARA QUE LA FAMILIA ENTERA SE SIENTE FRENTE AL TELEVISOR. ANA VA A CAMBIAR EN UN SENTIDO Y DON FERNANDO A AFLOJARSE UN POQUITO MÁS CON SUS HIJOS. ES COMO EL MENSAJE QUE LA TELENOVELA QUIERE PARA LAS PERSONAS. SI LOS PAPÁS NOS LLEGAN A VER, DARSE CUENTA QUE LOS NIÑOS NECESITAN MUCHO MÁS ATENCIÓN EN OTROS SENTIDOS TAMBIÉN PARA SER MEJORES SERES HUMANOS.